Nadie pasa a esta esquina, aquí mandan las mirinas, pero que van así. Ah, venga, por fonte. ¿Crees que tienes que hacer un nudo? ¿Te lo hago? Nadie pasa a esta esquina, aquí mandan las mirinas, porque somos piastolinas, piastolinas. Nadie pasa a esta esquina, que no, que no es así, que ya la he cantado. Nadie pasa a esta esquina, aquí mandan las mirinas, no, 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 no queremos, no, ser muñecos sin corazón. Sí, 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 si queremos, sí, compartir los sueños de la vida. ¿Eso qué es en inglés? Sí, ¿no? 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 A ver No, pero en ahí No, no Nunca podré olvidar El día en que te conocí No te pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus manos No hay lugar Ya A ver